Se llama Error Bonito por ahí los temitas originales viejo y dice Bonito al conocerte a ti un sueño se realizó Eres lo más bonito que a mi vida ha llegado Esa linda sonrisa de plano me cautivó De tu linda mirada me he quedado enamorado Amanecer contigo es algo muy especial Acariciar tu cuerpo cuando te estás despertando Mirarnos a los ojos y empezar a asimilar Y despertarte el sueño que los dos estamos pasando Porque todo tienes a él Y sabemos los dos de amor del daño que estamos causando Dime que va a pasar cuando se enteren de este teatro Dime que voy a hacer mi amor me estoy desesperando Estamos viviendo un error Y es un error bonito pero duele mucho, causa mucho daño Y no nomás nosotros sufrimos en este engaño Busquemos la manera por favor de terminarlo Chiquitita Y es la nueva generación de la bahía viejón Amanecer contigo es algo muy especial Acariciar tu cuerpo cuando te estás despertando Mirarnos a los ojos y empezar a asimilar Y despertar del sueño que nosotros estamos pasando Porque todo tienes a él Y sabemos los dos de amor del daño que estamos causando Dime que va a pasar cuando se enteren de este teatro Dime que voy a hacer mi amor, me estoy desesperando Estamos viviendo un error Es un error bonito pero duele mucho, causa mucho daño Y no nomás nosotros sufrimos en este engaño Busquemos la manera por favor de terminarlo Enriquecí por ahí, quedo complacido viejón